El 6 de septiembre el Instituto Geográfico Agustín Codácez realizará la rendición pública de cuentas de la regional Nariño y Putumayo dentro del proceso de descentralización que se cumple desde el ente nacional. En esta rendición de cuentas vamos a informar todos los avances, convenios que el Instituto ha efectuado en los temas de catastro, avaluz, geografía, cartografía, investigaciones y obviamente todo el proceso desde el INDES. Todos estos temas tan importantes para el ordenamiento productivo, económico y social y el ordenamiento territorial y el postconflicto. ¿Quiénes pueden asistir? Todos los gremios, la institucionalidad, la academia, los líderes sociales y los medios de comunicación. Esperamos contar con toda la asistencia, vamos a tener unos stands para informar nuestros servicios, va a venir también la unidad móvil de Bogotá para acompañar y ese sería el día miércoles 6 de septiembre. Más de 30 mil usuarios atendidos en catastro y el trabajo con la Agencia Nacional de Tierras hacen parte de las cifras que el Agustín Codazzi presentará a la comunidad. Hemos logrado que la gente nos evalúe en el primer semestre una satisfacción del usuario del 99.4%, es la percepción que tiene con el instituto. Yo tengo que dar cuenta de que nos faltan cosas, nos falta recursos, nos falta personal, la tecnología que a veces se cae y no podemos atender como se merece la gente, que a veces nos falta firmar alianzas estratégicas con los municipios y ellos no tienen recursos, pero el instituto viene también trabajando en eventos importantes. Para noviembre con la Contraloría General del Departamento y otras instituciones vamos a hacer un evento de gestión de riesgo y medio ambiente, un evento muy grande de impacto en la región. El 7 de septiembre también se realizará Agustín al Colegio en la institución educativa Normal Nacional. El 7 de septiembre también se realizará Agustín al Colegio en la institución educativa Normal Nacional. El 7 de septiembre también se realizará Agustín al Colegio en la institución educativa Normal Nacional.